Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. También agradecer a la oportunidad de Emprende Rioja de invitarnos un año más a participar en estos servicios. Como os decía, vengo de parte de Arcos Consulting, junto con mi socio Héctor Axe, que no ha podido estar aquí. Entonces, nosotros llevamos aproximadamente la friolera de 15 años dedicándonos al asesoramiento de emprendedores y de empresas. Desde hace 5 años, dando vida propia y forma al proyecto de Arcos, que el reto que nos proponemos es tan sencillo como el de ser útiles. Ser útiles y ser una ayuda a proyectos de empresa en fase de consolidación en el tiempo que nos toca vivir, en pleno siglo XXI. Yo creo que aquí lo mencionábamos antes. Entonces, según nuestra forma de entender, para conseguir la supervivencia y también el crecimiento en esta época, tenemos que combinar dos cosas distintas. Por un lado, tenemos que ser capaces de apuntar a la desfianzar un modelo de negocio actual, trabajar y trabajar bien el hoy, entendido el hoy con mayúsculas y con fosforitos. Y por otro lado, y al mismo tiempo, tenemos que ser capaces también de identificar nuevas oportunidades de negocio, de perfilar, de trabajar y de ir diseñando el futuro. Con una filosofía que nosotros hemos llamado el equivócate pronto y barato, diseñando prototipos que sean capaces de poder validar a posteriori futuras líneas de ingreso en la empresa. Con lo cual, el segundo reto también es el de incorporarnos, involucrarnos y formar parte del equipo promotor de esos proyectos, ofreciendo nuestro tiempo, nuestras ideas y nuestros brazos. Nos convertimos en dos cerebros y en cuatro brazos más. ¿Me explico? Entonces, por eso, a través del servicio de Emprende Rioja buscamos a un perfil concreto de empresas o de proyectos. Nos gustaría trabajar con cinco empresas máximo, que su equipo promotor puede ser unipersonal o como mucho hasta tres personas. Además, si hay personal contratado, que sea también como mucho hasta cinco y que lleven un tiempo en el mercado entre seis meses y un año y todo de duración, que sean jóvenes. ¿Por qué? Por un lado, entendemos que es un tiempo de rodaje ya suficiente para darse cuenta de que saben muchas cosas, sabemos muchas cosas más de las que sabíamos antes y además nos damos cuenta de todo lo que no sabemos y de todo lo que nos queda por delante. Para nosotros, como consultores, es un momento dulce. Es un momento dulce en el que queremos que nuestras habilidades y nuestras experiencias se concentran en ese punto y es donde podemos contribuir más y aportar más a los proyectos. La solución que hemos pensado entonces es este proceso, este servicio de codirección, que va a durar ocho semanas, tiene una duración de ocho semanas, en la que vamos a trabajar esas dos partes. El hoy habrá que diagnosticar cuáles son los puntos fuertes y las áreas de mejora de la empresa y además habrá que implantar acciones, remangarnos y hacerlo. Y por otro lado, trabajaremos también el mañana con oportunidades, con prototipos y con producto mínimo viable. ¿Cómo trabajamos o qué metodología estamos empleando? Hemos creado una metodología propia a la que hemos llamado Lean Competencias, la podríamos haber llamado de otra manera completamente distinta y vamos probándola y perfeccionándola ya tres años, tanto en el mundo empresarial con empresas y también en el mundo formativo. En realidad es el resultado de fusionar también metodologías que provienen del mundo académico a través de metodologías de aprendizaje activas, desarrollo de competencias, aprender haciendo y por otro lado, metodologías del mundo de la empresa destinadas sobre todo a generar nuevos modelos de negocio. Metodologías ágiles, metodologías de resolución de problemas, creatividad fundamental. La aplicación a lo mejor más reciente la hemos tenido en las aulas, en un proyecto de FP, que fue premiado, recibió un premio el año pasado de Fundación Telefónica, dos de nuestros proyectos liderados por nuestros estudiantes fueron premiados por Fundación Telefónica en un proyecto que se llama Think Big. Y por otro lado, en empresa lo llevamos ya probando e implantando en otros programas de aceleración que impartimos desde el Servicio de Nueva Red de Empleo. Y este mes, además, empezamos ya también a formar a gerentes y a directivos para que puedan entrenar comportamientos de los chiefs entrepenos, del jefe emprendedor. Entonces, en principio, hasta aquí, los resultados que esperamos de este servicio van a ser, por un lado, un plan estratégico y operativo para la empresa, por supuesto, mínimo una acción implantada para mejorar el modelo actual, para mejorar viabilidad comercial y económico-financiera de los productos y los servicios que tenga la empresa en cuestión. Y, por otro lado, tener un producto mínimo viable, prototipado y listo para validar en el mercado. Hay un cuarto resultado que, en realidad, para nosotros creo que es el protagonista y es el que más huella deja, y es ese proceso de transmisión de saber y de hacer. Entonces, hasta aquí, estaremos encantados y disponibles para lo que necesitéis.